Este video es para demostrar que un video en youtube le saco un pedote a la nena Queremos grabarlo y tenerlo grabado Es en esta pagina, se llama video de setas secuestrado y torturado en casa abandonada Mirenlo por favor Entonces queremos ver la reaccion de nena cuando vea este video señores Ok, vamos ahí ¿Estás listo mija? No Ok, vamos a hacerlo grande Nena, tu marido es locura Ok Ok, listos Ok mija ¿Estás listo? ¿Estás listo hasta acá mija? Pero tienes que estar cerca Tienes que estar cerca para que lo mires Porque si no lo miras close, no vas a ver los fantasmas Yo también me mando en la espalda Ok, ahí va Yo lo miro Pero tienes que acercarte más Ahí está Ahí está Ponle mucha atención Ok ¿Qué? Ok, ya está bien ¿Qué? ¿Es ese hombre ahí? ¿Qué? ¿Qué es ese hombre? Ahí es donde puedes verlo Lo que me gusta ¿Qué? ¿Qué? AHHHHH ¡Uh! that was my jajajajaja jajajaja jajajaja jajaja 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 jajajaja 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 jajaja jajajajaja jajaja jajajaja Tenemos aquí a todos los niños Viendo No se portan bien los niños Ayer le hicimos esto a la nena La nena le sacamos un mayor pedo Vamos a grabarlo también Es un video que se encuentra en Youtube Es el número uno ahorita Es video de Z En casa de seguridad Pero ahorita les ponemos Donde va a ir Vamos a poner mucha atención Tenemos a Lily, Anthony, Emily A este Nano Y Henry Ok, vamos a ir ¿Verdad? Por favor No hago esto a casa Cuidado el video ¿Está bien? Ok, no se siente Todos se siente Pongan mucha atención porque van a salir los fantasmas Pongan mucha atención Los fantasmas los van a agarrar No, para que vean que sí saca pedos, eh? Ahora, vamos a mostrarles en qué página está, señores ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias.